Estado por Estado, el pulso del país. Autoridades municipales de Querétaro y la Corregidora suscribieron un convenio para prevenir y controlar la venta de bebidas alcohólicas, además de regular los servicios de restaurantes, bares y casinos que operan en la entidad. No obstante que existen en la entidad cuatro casinos que operan con venta de bebidas alcohólicas durante las 24 horas, se buscará poner un tope a los horarios y evitar la venta indiscriminada de bebidas durante todo el día. Para Gerardo Quintanar, director del gobierno municipal, lo ideal sería que este tipo de establecimientos no vendiera las 24 horas bebidas alcohólicas, por lo que indicó esperarán a que las administraciones municipales se pongan de acuerdo con los dueños de los establecimientos. Por su parte, el secretario estatal de gobierno, Roberto Loyola, adelantó que durante los primeros meses del próximo año, la federación otorgará facultades a los estados para que en el tema de casinos pueda haber una revisión exhaustiva. ¿El por qué se ha permitido tanto acceso a bebidas alcohólicas? Informo para Estado por Estado, Alma Mejia.